Vamos a grabar, ya Ay, Lili, no, Lili, no Chilili Oh, está muy fuerte el sol Sí, pero este para atrás No, porque no está Es que sí tiene ¿Dónde? Debe de tenerlo con el volumen No, porque no está No, porque no está Oye, Lili, ¿tú sabes cómo se usa un Nokia? ¿Cómo es qué? Nokia ¿Cómo se usa? Sí ¿No? ¿Nomás le doy para? Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 ¿Dracia no sale? ¿Qué? ¿Dracia no sale? ¡No! ¡Esto es lo que hizo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos. ¿Qué horas son, Lili? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.